¿Cuál es el tema de Iturbe? ¿Hasta ahora no pueden trabajar? Hasta ahora está en etapa de no innovar, no puede entrar nadie, no puede hacer trabajar esa empresa, según el ministro. ¿Tienen que recubrir a la justicia? Asimismo, ahora vamos a hacer una reunión allá en nuestra base y vamos a hacer una manifestación o algo por el estilo al juez que está llevando a este caso. ¿Va a hacer la manifestación allá o va a ser acá? Allá, en Villarrica. ¿Cuánto que está parado? Ya va a ser dos años. ¿Y mientras los trabajadores siguen sin poder hacer nada? Y hasta el momento nada todavía. Ahora con el tema del alcohol que puede comprar también Petropar de los cañeros de Iturbe, medio va a ser imposible también si no trabaja esa fábrica, porque otra fábrica, la fábrica de Villarrica, eso creo que no hace alcohol. ¿Y a cuántos trabajadores afecta esto? Y muchos, muchos. Más de 2.000, 3.000, casi 3.000 cañeros tiene su cañero de esa fábrica. ¿Y ustedes pudieron hablar con el juez, le dicen algo? Todavía, todavía en este momento, hasta ahora no llegamos a hablar con él. ¿Y esta manifestación cuándo haría, la otra semana? Y vamos a ver, vamos a hacer nuestra reunión allá en nuestra base y de ahí vamos a decidir si se va a hacer esta semana o la próxima semana, para agilizar el tema judicial.